Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la GTA Games Room de nuevo analizando la Nintendo Switch Ya en el anterior vídeo estuvimos hablando de 13 cosas buenas sobre la Nintendo Switch Y hoy toca, hoy toca los palos, hoy toca el salseo, hoy toca quejarse, hoy toca decir las cosas malas de la consola Que también las tiene, lo que hemos visto de Nintendo Switch también deja algunas cosas que no son buenas Algunas cosas que no nos han gustado y que por supuesto no ha dejado indiferente a nadie En estos dos días hemos visto, vamos yo al menos he estado viendo un montón de veces Tanto en las redes sociales como en las páginas especializadas y revistas Un montón de diferentes puntos de pensar sobre la consola de Nintendo Antes de empezar quiero dejar claro un par de cosas La primera voy a hablar de la consola, de lo que sabemos a día de hoy De lo que hemos aprendido gracias a la conferencia y a las noticias que hemos visto en estos últimos días Quien sabe si en los próximos semanas o los próximos meses algo cambia y esto no es exactamente así Con lo cual puede llegar a cambiar alguno de los puntos Y que voy a hablar de la consola No me voy a meter en temas juegos, no voy a meterme en temas desarrolladoras Y no voy a meterme en el catálogo, por así decirlo, de juegos que tiene Sino que voy a hablar de lo que es la consola, el enfoque que tiene hacia su salida y estas cosas No me voy a meter en si el nuevo Mario es bueno, el nuevo Zelda es bueno o los nuevos juegos que han salido son buenos Simplemente voy a hablar de la consola como ya hice con el vídeo de cosas buenas Y bueno, también deciros que este vídeo nos haga pensar que a mí no me ha gustado Ya sabéis que a mí sí me ha gustado la conferencia, sí me ha gustado lo que he visto de Nintendo Switch Pero hay que ser un poco objetivo y ya que marcamos las cosas buenas hay que también marcar las cosas malas Así que nada, no me enrollo más, vamos a darle caña y aquí traemos 13 cosas malas de Nintendo Switch El primer punto es algo que ni siquiera tiene la culpa la propia Nintendo Que ni siquiera tiene la culpa la propia videoconsola, que ni siquiera tiene la culpa nadie Estamos hablando del precio en Europa Ojo, quiero matizar, hablo del precio en Europa No digo que la consola tenga un precio desorbitado, que la consola no tenga un precio justo Al revés, yo pienso que el precio que se le ha puesto normal, que son 300 dólares Es un precio muy ajustado a lo que está el mercado hoy en día de las videoconsolas Es más o menos lo que se está pagando ahora mismo por una Playstation 4 o una Xbox One Y es más barato de lo que se pagaba por una Wii U cuando salió Y no me voy a meter en lo que costaba las consolas de la competencia cuando salieron Para una consola nueva me parece un precio muy justo De lo que me estoy quejando es del tema del precio en Europa El precio en Europa nos lo han subido, creo que unos 50 euros por la cara ¿Vale? Por el tema de las... Lo diré, de los... No me sale la palabra, vamos De los impuestos que tenemos que pagar aquí en Europa Pero es que nos han hecho el redondeo con los impuestos de América Y luego nos han metido los impuestos de Europa Lo cual hace que paguemos un valor total de 50 euros más De lo que deberíamos... No de lo que saldría al redondeo con el dólar Es exagerado, a mí no me parece exagerado Ese hachazo que nos han metido por esta máquina Solamente por el hecho de estar en Europa en lugar de en otros continentes Simplemente por tener esta política de impuestos Tener que pagar tal cantidad de dinero más Y es que ojo, no te lo pierdas Al igual que dije que el software Habían abolido el Region Lock El hardware no, es que yo no puedo utilizar Una Nintendo Switch de América Aquí en España, con lo cual No puedo librarme en ningún momento De pagar ese dinero de más Que nos han impuesto Nosotros por ley y vuelvo a decir que es que no tiene nada culpa Ni Nintendo, ni la propia máquina Pero al final siempre acabamos jodiendo unos los mismos Y siempre acabamos fastidiando unos los mismos Y eso es algo que no está nada realmente nada bien Empezamos con la máquina en sí Y empezamos con algo que para mí es dolorosamente clave La consola Nintendo Switch no tiene retrocompatibilidad No tiene posibilidad de jugar con juegos de Wii U Que es algo que Nintendo nos ha tenido acostumbrados Durante mucho tiempo, o sea La Gamecube fue la última consola De sobremesa no retrocompatible La Wii podía leer Gamecube La Wii U podía leer juegos de Wii Incluso en las portátiles La Nintendo 3DS ha leído Nintendo DS Y la Nintendo DS leía Game Boy Advance Y la Game Boy Advance leía Game Boy Siempre hemos tenido la retrocompatibilidad de una generación Ahora, en Nintendo Switch No va a haber retrocompatibilidad Eso es algo que no gusta A menos a mí no me gusta Porque yo tengo un montón de juegos de Wii U Que estaría genial poder Ya no voy a decir poder rejugarlos en la Switch Pero poder decir Oye, pues guardo la Wii U y tengo la Switch Y como puedo jugar los juegos de Wii U Pues lo hago Entiendo que es que sea difícil Entiendo que es que el hardware es distinto Entiendo muchas cosas Pero es un real fastidio Que la videoconsola no venga con esta opción de retrocompatibilidad El catálogo de salida de juegos En el vídeo de cosas buenas Dije que estaba bien Que había muchos juegos interesantes En los primeros meses de salida Pero el día de salida de la consola Es el día 3 de marzo Y el día 3 de marzo Solamente salen como juegos fuertes Zelda Breath of the Wild Y un 2 Switch Zelda Breath of the Wild Y un 2 Switch O sea, Zelda Breath of the Wild Es un juego de Wii U Que por muy bueno que va a ser Que va a vender la consola Zelda Breath of the Wild Va a vender la consola sola A mi me ha vendido la consola Solamente por Zelda Breath of the Wild Pero es un juego de Wii U O sea, realmente Es un juego que lleva toda Está pensado para poderlo correr en Wii U Y no es un juego que vaya a explotar Las cosas de Switch Vale que al principio Del tiempo de vida de una consola Ningún juego va a explotarlo a tope Pero es que Solamente estamos sacando de salida Zelda Breath of the Wild Y un 2 3 Switch Es que es El día de salida El día 3 de El día 3 de marzo La persona que no quiera jugar Zelda No tiene ningún aliciente Para comprar la videoconsola Porque además Como no tiene retrocompatibilidad No va a poder jugar A sus juegos A sus juegos de Wii U En la consola Con lo cual Si no quieres jugar Zelda No vas a tener ningún motivo Para comprarte la de salida Te va a salir más rentable Esperarte a que salgan más cosas Si vale Sale Mario Kart 8 de luz Al mes siguiente Y al poco tiempo Sale Splatoon 2 Y otros juegos más Que van saliendo Pero yo estoy hablando Del día 3 de marzo El día 3 de marzo La consola va a tener Con un catálogo pobre Y eso es algo Que no se puede evitar Eso es algo No que se puede evitar Sino que Que hay que verlo O sea no es mentira No porque esté Zelda El catálogo deja de ser pobre Yo soy el primero Que se lo va a comprar Solamente por Zelda Pero si no te interesa Zelda La consola No tiene ningún aliciente Para que la compres Y por supuesto Claro Estamos confiando mucho En Zelda Esperemos que los juegos Que vengan pronto Sean buenos Porque Zelda Va a ser un juegazo Está claro que si Zelda lo hizo el juego Va a ser un juegazo Pero no estoy yo muy seguro De que pueda estirar La vida de la consola El solo El solo Durante muchos meses Van a tener que venir Los juegos pronto Si Vale Vuelvo a decir Viene Mario Kart El mes siguiente Y viene Splatoon pronto Pero esperemos Que tengamos algún juego más Para poder Para poder Amortizar la consola Y que no solamente Dependamos Del impulso De Zelda De Zelda Breath of the Wild Porque si Ya lo digo Es un juegazo Va a ser La hostia Va a ser super bueno Pero no puede levantar Solo una videoconsola El mando Joy-Con El que se mueve El mando básico De la consola Los que se quitan De la pantallita Y demás Personalmente Y hablo desde el diseño Y sin haberlo probado Que a lo mejor Luego cuando lo tenga en las manos Me parece distinto Y cambio de opinión Me parece demasiado Es demasiado pequeño Y demasiado incómodo A la hora de jugar Si bien se ha visto Que a la hora de agarrarlo Cuando como Si lo quisieras utilizar De mando para movimientos Si que es cómodo A la hora de jugarlo Como si fuese un mando normal A mi al menos Me ha dado la sensación De que es demasiado pequeño Y los botones Están colocados De una forma Un poco Extraña Y creo que va a ser Un poquito incómodo A la hora de utilizarlo Ahora vuelvo a decir Esto es sin haberlo probado Sin haberlo tocado Y sin haberlo visto realmente A lo mejor una vez Yo lo coja Y lo tenga entre mis manos Si es cómodo Ya me ha pasado Con algunas otras cosas Así que este punto En realidad Hasta que no lo tengamos En las manos No lo podemos saber Ahora vamos a meternos Con las cosas Que si sabemos La pantalla De la La pantalla de la consola Lo que es la pantalla extraíble Funciona a una resolución De 720p No digo que esté mal Es una pantalla pequeña Realmente no es necesario Para la correcta visualización De estos periféricos Que tengan más resolución Pero si es verdad Que podría perfectamente Funcionar En un HD real Cualquier móvil De los más modernos De hoy en día Funciona con un HD real Así que no entiendo Por qué El bajar la resolución A 720p Lo entendía Cuando salió la Wii U Porque en aquella época Hace unos años La tecnología No había avanzado tanto Pero voy a decir Es que hoy en día Cualquier smartphone moderna Cualquier tablet Te ve a 1080p Sin ningún problema Creo que Rebajar la resolución A 720p En lo que es La pantalla portátil Me parece No voy a decir suficiente Voy a decir Me parece un poco De que no De que no da Todo lo que podría dar La duración De la batería La duración De la batería Nos han contado De que será De entre 3 y 6 horas Dependiendo al juego Que juegues Todos sabemos Que eso Luego no es así Luego realmente No duran tanto Las baterías Y mucho menos Cuando ya les has dado uso Así que nos vamos a preparar Para jugar Con la consola En modo portátil Durante poco más De una hora En cuanto les des Algo de uso Y realmente No vamos a poder Hacer funcionar Como una portátil real Puesto que siempre Vamos a tenerlo Que tenerlo conectado A una corriente De electricidad Realmente Si funciona Como creo Que va a funcionar La consola No va a ser Un mayor problema Porque siempre Vamos a poder tenerlo Conectado A una fuente De electricidad ¿Vale? O directamente Lo vamos a tener En nuestra casa No es un problema Que nos vaya a afectar A la mayoría Porque no creo Que demasiada gente Vaya por la calle Con la Nintendo Switch Como va con la Nintendo 3DS Pero si que es algo Que deberían haber Haber previsto Y haber puesto Una batería Que durase más Aun corriendo Los juegos a máxima potencia No digo que te dure 24 horas Pero yo que se 8 horas 6 horas Reales de juego Si estaría bien La duración de la batería Que os han contado Me parece que Se queda un poco baja Y ya os digo El problema ya no es Cuando la probemos Por primera vez El problema es cuando Ya la consola Tenga bastante tiempo de uso Y ya la batería Haya cogido memoria Y ya empiece A dar más problemas De los que debe Este punto para mi No tiene perdón La memoria interna De la consola Es de 32 gigas 32 gigas ¿A dónde está? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? 32 gigas hoy en día No haces nada con ellos O sea Es que Hoy en día 32 gigas No te llega a nada Hay juegos Hay juegos En Playstation 4 Y Xbox One Que ocupan 50 gigas Hay juegos Que cuando los pones Necesitan una actualización De más de 8 gigas ¿A dónde vas con 32 gigas? Y es que además Es memoria flash No la puedes aumentar tú Con un disco duro Sí Nos han dicho Que podrás utilizar Un disco duro externo O que soportará Hasta 256 gigas Con una micro SD Pero entonces ¿Por qué no le habéis puesto Directamente más memoria? Si sabéis Que todo el mundo Va a pensar En que se va a necesitar Más memoria Zelda Brizo The Wild Zelda Brizo The Wild Ocupa 13 gigas 13 gigas Que si te lo quieres Descargar de la ISO Lo tienes que meter En la consola Vamos en tu memoria De 32 gigas De la consola Es de 32 gigas Que tienes que restar El sistema operativo El sistema operativo Ocupa lo suyo Así que estos 32 ¿Cuánto te quedan? 28 De esos 28 13 gigas Si te quieres descargar De Zelda Y los archivos de guardado ¿Qué? Y las configuraciones Y si te bajas Cosas de la ISO Eso 32 gigas Es insuficiente 32 gigas Es muy poco Y si realmente Te es tan fácil Subirlo Con una micro SD ¿Por qué no viene ya hecho? ¿Por qué no viene ya Con más memoria? La competencia tiene 500 gigas La competencia tiene un tera ¿Por qué tenemos 32 gigas? La Wii U Tenía 32 gigas No tiene sentido De que hoy en día Saques algo Con 32 gigas El Smash Bros El Smash Bros Para Wii U Todas sus actualizaciones Ocupan Creo que no vino una vez Y ocupan creo que 8 o 9 gigas Las actualizaciones Del Smash Bros Para Wii U Es muy poco espacio Para una consola Del año 2000 En el año 2017 Que estamos ya Es muy poco espacio Llegamos al punto Del que todo el mundo espera El online de pago El tema del online de pago Nos han contado Que durante Durante unos meses El online será gratis Y luego pasaremos A un sistema De online de pago Solo han dicho eso No se sabe Ni cuánto va a costar Ni qué cosas va a traer Ni si va a afectar A todos los juegos O si no va a ser Y ya La gente ha ardido La gente se le ha ido la pelota Es que si Gente defendiendo El online de pago Gente diciendo Que el online de pago Es lo peor El online de pago Está mal El online de pago Es algo que no se debería hacer Pero el online de pago Es algo que no se debería haber hecho Desde el primer momento O sea No deberíamos haberlo permitido Cuando Cuando a la gente de Microsoft Se le ocurrió Se le ocurrió inventarlo El problema es que se le permitió Y como se le permitió Todas las empresas Se han unido al carro Y Nintendo sería absurda Si no lo hace Esto es algo que se venía a venir de lejos Si el online de pago Es algo que ya se ha estandarizado Obviamente Nintendo Lo va a hacer Y no digo que esté bien Pero es que no estaba bien Cuando Cuando se inventó No ahora Cuando lo ha hecho Nintendo Es Nintendo solamente Se ha subido al carro De algo que sabe que funcionaba Y que sabe que nos va a tocar Que nos va a tocar Pasar por el aro Y como nos va a tocar Pasar por el aro Pues pagaremos el online de pago Es Pero no está bien El tema del online de pago Ahora Vuelvo a decir Rompo una lanza En favor de Nintendo Al menos Durante los primeros meses Vamos a poder jugar Sin pagar Y Splatoon Y Mario Carrocho Se van a poder jugar Durante gran parte De este primer año de vida Sin pagar Ni un duro Por ellos Y luego También nos han dicho Que al igual que tiene Playstation Plus Y X-Bone Gold Creo que se llama La suscripción Nos van a regalar cosas Que ya hondaré en eso Que también es otro punto Pero Pero El online de pago No es culpa De Nintendo No es culpa De que la Nintendo Switch Sea mala Porque tiene online de pago El online de pago Es algo que no se debería Haber permitido En el primer momento En el que salió Y el problema Es que como con otras muchas cosas Que pasan en esta industria Los usuarios Nos hemos dejado Tragado Hemos tragado Hemos tragado Hemos tragado Y el online de pago Ya es algo estandarizado Así que por desgracia Nintendo Switch Va a tener online de pago Pero Está mal Está mal Está mal Y más cuando sabemos Que Nintendo No tiene unas 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 características De online Que se puedan comparar Con las de Sony O de Microsoft Es un poco Que siempre ha estado Un poco por debajo En ese tema Con lo cual Poner online de pago Es algo que Que yo al menos No lo veo bien Pero que si es verdad Que nos va a tocar Pasar por el aro Porque es que es Lo normal En el En el día de hoy No lo defiendo No me parece bien Pero es que es lo que Nos toca hacer Por desgracia Lo que deberíamos hacer Realmente es que Ningún usuario De ninguna consola Utilizase online de pago En PC no hay online de pago ¿Por qué tenemos Que los usuarios de consola Comernos en online de pago Por la cara? Lo que deberíamos hacer Es que todo Todo el mundo Dejase de hacer online de pago Y entonces Todas las empresas Todas las empresas No lo intento Todas las empresas Abolirían El online de pago Pero es que eso No va a suceder Es una Es Ya os digo Es una putada Pero es que Es lo que nos toca Es lo que nos toca vivir Porque es lo que nos hemos ganado Siguiendo con el tema De online de pago Ya nos han contado Que la suscripción Pese a que no nos han dicho El precio Que a lo mejor Nos estamos quejando Ya lo tonto Y luego la suscripción Son dos euros de mierda ¿Vale? Pero ya nos han dicho Que con el tema De la suscripción Nos van a regalar juegos Pero ojo Es que nos van a regalar Juegos de Super Nintendo Y que solamente Se van a poder jugar Durante el mes En el que los pillas Esto es ridículo Esto es ridículo Esto no tiene razón de ser O sea No O sea No O dame juegos de verdad O dame juegos de verdad Que es lo que hacen Las otras compañías Que te regalan indies Que te regalan incluso Juegos completos Y mientras estás pagando Pues los puedes utilizar Pero no me des Un juego de Super Nintendo Y encima me digas Que al mes Lo tengo que borrar Que al mes Se me borra de la consola Porque eso Ni es un regalo Ni es nada Y oye No estoy No me lo estás regalando Lo estoy pagando Estoy pagando Un online de pago Estoy pagando Por un servicio Que debería ser gratis Que debería ser gratis Y encima Me estás Te estás riendo en mi cara De que me vas a regalar algo Que puedo emular perfectamente Y que encima Al mes Me lo vas a quitar Y ya para terminar Con el tema del online Y para rizar el rizo Nos vuelven a hacer la misma Que con la Wii U De que no tenga Posibilidad De conexión Por cable De que tenemos Que volver a comprar El maldito aparatito Para conectar La consola por cable Y poder utilizar La conexión internet Que vaya fluida Y como es debido Porque todo el mundo Sabe Que si quieres utilizar Una conexión fluida Para jugar online A cualquier juego Tienes que conectar Tu consola o PC Por cable Pero no Nos venden un aparatito Que nos va a costar Otros 30 euros Que espero al menos Que valga el de Wii U Porque como encima Me tengo que comprar Un específico para Switch Si que me voy a cagar En alguien Y eso no va a estar Nada bien Nintendo ha vuelto A dejar claro Algo que no Debería hacer En su estrategia De mercado Se vuelve a enfocar Sigue enfocándose En ese nicho De mercado Que no Es el general Que no entra En la palestra De lucha Con el resto De consolas O al menos Con lo que nos ha presentado Al menos Con los juegos Con los que ha presentado Sigue quedándose Como que juega En un lado Sabes Que está Que está a su bola Que está Sin hacer Como ya hizo Con la Nintendo Wii Y que está Con la Nintendo Wii U No No acaba de terminar De entrar En lo que sería La palestra De juegos normal O sea La lucha Por todos Los juegos normales Parece que quiere Como hasta el rato Desvincularse Y eso no está bien Tienes que intentar Me parece perfecto Que quieras conservar El nicho que te has ganado Porque es tuyo Porque es la gente Que va a jugar contigo Y no va a hacer nada Pero Leñe Intenta Intenta también ganarte A la gente Que juega normalmente ¿Por qué Tus juegos tienen que estar Siempre como En otra división? No 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 Intentas Tienes que intentar Ir siempre para arriba No quedarte Estancado Jugando en un lado Del patio Como se dice Porque no Es así Tienes que intentar Ir al juego principal ¿Por qué Todos lo tienen que llevar Las otras compañías? No Intenta Jugar con tu máquina Intenta Exprimir tu máquina Intenta Que tú también Tengas ahí La posibilidad De llevarte Los buenos juegos Y de llevarte Al grueso Del público No te enfoques Tu manera De Tu manera De publicitar Tu manera De distribuir Tu manera De hacer las cosas Hacia un público En particular Que es lo que llevas Haciendo durante dos generaciones Y eso No está bien Eso es algo Que se tiene que dejar No digo Que esté mal Que la gente Que juega A las grosoras De Nintendo Que los dejen De lado No Estoy diciendo Que además De cuidar A tu A tu A tu público Que ese está ahí Que ese ya sabes Que está ahí Que ya sabes Que le gustas Es Intenta coger Cosas nuevas Trae juegos Que enfoquen Un poquito más El Hacia esta Hacia la gente En general No digo Que dejes de sacar Zelda No digo Que dejes de sacar Mario No digo Que dejes de publicitar Celdas y Mario Digo que también Traigas juegos Pues yo que sé Gran Turismo Yo que sé Grand Theft Auto Battlefield Anuncia alguna cosa De los que hacen Al resto de Al resto de consolas Tan potentes Intenta sacar También juegos De ese estilo No te quedes siempre Apartada En un ladito Con tus Con tus Sagas Y tus juegos Que Que no Que es que llega Un momento En el que En el que La gente Pues ya da por hecho Que está Celulado Y eso no está bien Y yo al menos Eso no lo veo bien Ahora Esto voy a decir Esto ya lo he dicho Al principio del vídeo Esto es ahora Con lo que hemos visto Ahora Quien sabe En los próximos meses A lo mejor En los próximos meses Si extraen un montón De juegos Que también han salido En el resto de consolas O que son del estilo El resto de consolas Y este punto Pues me lo tengo Con mi patatas La consola Tiene un gran peligro De que suceda Lo mismo Que le ha sucedido A Wii U Y de que haya Un cambio generacional Mientras está En su periodo De vida ¿Por qué? Porque ha salido Tres años más tarde Que la competencia Y al haber salido Tres años más tarde Que la competencia Es fácil Que la competencia Saque una nueva consola Más potente Que 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 Nintendo Switch Cuando ella está En la flor de la vida Cuando ella puede tener El mejor momento ¿Y qué sucede? Que desde el primer momento Que parecerá En ese momento Que es una máquina Desfasada Como le ha pasado A la Nintendo Wii U El cambio generacional Durante la época De vida de la consola Es algo Que es muy jodido De arreglar Y es algo Que es una putada Muy gorda Porque Porque es Porque es que Te quedas atrás Y al quedarte atrás Parece que Parece que tu máquina Es peor Y eso no está bien Eso es algo Que no está bien Y la Nintendo Switch Tiene un peligro De que le suceda eso Muy grande Muy muy grande Porque ya os digo Hace tres años Ha salido ya La PS4 y la Xbox One Y normalmente El periodo de vida De una consola No suele exceder Los ocho años O sea Y ocho años Estoy tirando Muy para lo alto O sea que Normalmente No son ni tantos Y ya tener Tres años De diferencia Con la competencia Hay un peligro Muy grande De que de aquí A otros tres O cuatro años Saquen La siguiente generación De consolas La competencia Y la Nintendo Switch Se quede atrás ¿Y dónde está Más bros? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está? Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Trece cosas malas Sobre la Nintendo Switch Vuelvo a decir Con estos dos vídeos Hay que yo ser un poco Objetivo La Nintendo Switch Tiene cosas muy buenas Y tiene cosas malas No quiero que penséis Que no me gusta No quiero que penséis Que soy un hater Ni nada por el estilo ¿Vale? Al revés Ya os digo Que a mí la consola Me ha gustado Pero hay que saber También cuando algo Que te gusta Hace las cosas mal Y cuando Hace las cosas mal Hay que saber decirlo Así que este vídeo Creo que es algo Que nos viene bastante bien También ojalá Ojalá Nintendo lo vea Y lo corrija Hay cosas que estaría muy bien Que se pueden corregir Hay cosas que se pueden corregir Sin ningún problema Y que podrían Y que podrían enfocarse De una manera De una manera distinta Y bajo mi punto de vista Creo que funcionaría Bastante mejor Aún así como Como ya Conclusión Después de estos dos vídeos La consola Me ha gustado mucho Me ha parecido Una idea genial Y que tiene Mucho futuro por delante Además de que Obviamente los juegos Que hemos visto Me han maravillado Que como ya he dicho No he hablado En ningún momento De los juegos Que podría tirarme Hablando aquí Durante un par de horas De algunos de los juegos Que más me han llamado La atención Ahora sí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Darle like Si os ha gustado Ponerme en los comentarios Si hay alguna cosa Que os haya gustado O no os haya gustado De la consola Que yo no haya dicho Ni en este Ni en el anterior vídeo Os 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 pido Que también veáis El vídeo de 13 cosas buenas Que ya os digo Que no todo es malo En la consola Al revés Yo personalmente He visto más cosas Buenas que malas Y Y lo dicho Que le deis a like Que os suscribáis Y que veis más vídeos De este estilo Y de otras Muchas cosas Muchísimas gracias Por haber estado ahí Yo pues me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!